El plan de reforma migratoria demócrata se presentó este jueves en el Congreso y así el presidente Joe Biden cumplió su promesa electoral de abrir el camino a la ciudadanía a más de 11 millones de indocumentados. Estos son 10 puntos claves sobre cuáles y cómo los inmigrantes se verían favorecidos si el plan es aprobado en el Congreso. 1. Los inmigrantes protegidos con los programas de acción diferida DACA y estatus de protección temporal TPS obtendrían la residencia permanente de forma inmediata y la ciudadanía en tres años. Los trabajadores agrícolas que hayan laborado en el campo durante al menos cinco años también pueden solicitar directamente la residencia permanente y tres años más tardes podrían acceder a la ciudadanía estadounidense. El resto de los indocumentados que cumplan los requisitos obtendrían un permiso temporal de cinco años, plazo tras el cual podrían solicitar la residencia permanente y tres años más tardes la naturalización. 2. El plan permite el acceso a la residencia permanente a algunos inmigrantes presente con visas válidas como la H2A, otorgada a campesinos o cualquiera que se haya involucrado en servicios o mano de obra infraestructura crítica esencial, especifica el texto. 3. Se aceleraría el proceso de petición de familiares de residentes permanentes, lo que favorecería un gran número de llamadas parejas mixtas, compuesta por un portador de la tarjeta verde y un indocumentado. 4. Elimina el castigo de tres y diez años que prohíbe a los inmigrantes volver a Estados Unidos por haber vivido de forma irregular en el país. 5. Ninguna persona que reúna los requisitos para acogerse al plan puede ser deportada mientras está en el proceso. 6. El proyecto de ley permitiría que cualquier persona que haga una solicitud para legalizarse obtenga un permiso de trabajo mientras el gobierno procesa la solicitud, lo que daba la cantidad de peticionarios podría demorar mucho tiempo. 7. Elimina el plazo de un año para presentar solicitudes de asilo. Reduce los retrasos en las solicitudes de este beneficio. Aumenta la protección para los peticionarios de visa U, T y VAWA, que protegen a víctimas de violencia doméstica y testigos de crímenes, entre otros. 8. El plan expande el número de visas otorgadas a los familiares de ciudadanos estadounidenses, eliminando esperas del año para ingresar legalmente al país. 9. El proyecto restaura una excepción general para algunos argumentos que hacen inadmisible a un inmigrante para obtener una residencia permanente y lo coloca en proceso de deportación. 10. El proyecto de ley también crea un programa piloto para estimular el desarrollo económico regional e incentiva salarios más altos para visas de no inmigrantes altamente calificados, para evitar la competencia desleal con los trabajadores estadounidenses, una de las críticas más constantes de los legisladores republicanos. La legislación de los demócratas refleja las amplias prioridades para los cambios de inmigración que Biden estableció en su primer día en el cargo, incluido un aumento en las visas, más dinero para procesar las solicitudes de asilo, nueva tecnología en la frontera sur y financiamiento para el desarrollo económico en los países latinoamericanos. ¡Gracias!